Gracias por ver el video. Como resultado de esto, el pueblo comenzó, el líder de la ciudad de Polonia, comenzó yendo por cada de los negocios judíos pidiendo y demandando un impuesto para recoger dinero para salvar la vida de estos supuestos dos judíos asílicos. Y el rabino fue puerta en puerta, mira te voy a tener que dar un tax de 10, 2, 5, 2, 2, de acuerdo. Y lo más interesante es que todos los judíos, todos los hombres de negocios, comenzaron a dar, no había ninguna resistencia. Al fin y al cabo, encuentra el rabino de Abed Juan de Cárdenas, que como resultado de todo esto, ¿qué fue lo que sucede? Recogió todo el dinero del rabino y de verdad un descanso. Y el chamás, el que era su asistente, el rabino principal de Polonia, de verdad, ¿cómo vas a descansar ahora en este momento cuando hay dos judíos judíos? Que lo van a fosilar y si nos tardamos quizás perdemos la oportunidad de salvar a estos dos judíos. Bueno, el chamás escuchó al rabino y se quedaron con una asistecita y se levantaron todavía con bastante tiempo ya refrescados de regresar. En eso, el rabino le instruyó al chamás, a su servidor o a su colega, que por favor, que regresara todo el dinero que habían recogido de los hombres de comerciantes, los comerciantes alrededor del pueblo, que algo aquí le estaba bien. Pero el rabino, ¿cómo vas a hacer esto? Le preguntó el chamás. Por favor, hazme caso, regresale todo este dinero a cada miembro de la comunidad que habían donado esta cantidad. Bueno, ¿qué sucedió? Sucedió lo siguiente. El chamás estaba tan, tan disturbado por el comportamiento del rabino y del doctor Rabino. Si no es que llegamos allá a la cuarto de una tarde, un gaso se va a formar tremendo problema. El rabino entonces le instruyó al chamás, vete al mercado y el soldado polaco más grande llama a uno de los colegas de la yeshiva y lo vas a llevar contigo y quiere que le metes una paliza bien dura. Y a la misma vez, para que no haya problema en la comunidad, vas a ahora también coger uno de los jacídicos que aquí también estaban disfrazados igual y le vas a meter tremenda paliza más dura que los primeros, que los soldados polacos. Bueno, a ver estos dos soldados, lo que estaba sucediendo en el mercado, antes de hacer eso, se asustaron. Bueno, porque se dieron de cuenta de que ya el rabino se había enterado del engaño que ellos estaban tratando de perpetuar. ¿Cuál era el engaño? Sacarle dinero al pueblo judío utilizando a los disfrazados como judíos observantes. La moraleja de esto nos enseña algo muy importante, que el judío siempre ha sido único en la historia del mundo y como tal muchos han querido imitarlo. Sobre un sentido, los imitadores nos provean nosotros una gran lección en la historia. Pero a la misma vez, pueden crear una gran profanación del nombre del Eterno, siendo que mucha gente piensa y pueden creer que son realmente judíos. Y vamos, tristemente nuestro mundo en el que vivimos, aún por estos medios de internet, se ha llenado de muchos falsantes y fraudes. Y es triste de que eso ocurra. Pero esto sucede en el mismo momento en el cual el pueblo de Israel está surgiendo desde la historia, se está levantando, se está viendo un avivamiento del pueblo judío como nunca jamás en la historia y a la misma vez se está levantando el odio y el antisemitismo y los falsos, tratando de engañar a la multitud, utilizando el nombre de judío para hacer daño y para hacer una profanación del nombre del Eterno. Que en este día, aquellos que escuchan y ven este video, se alertan, simplemente por causa de que están en el internet, no significa que son judíos. Aún si tienen un periós más largo que lo que yo tengo, o una barba más larga y un sombrero negro y una apariencia de ser muy piadoso, ten mucho cuidado lo que ves por el internet, porque por ahí andan muchos que se disfrazan como judíos y tristemente no lo son. Como sabemos, hay muchos lobos que están disfrazados de piadosos y estos hay que tener cuidado. Busquemos lo que es la guía del Eterno y hagamos quizás lo que Josué no logró hacer, y es buscar la palabra de Dios, es buscar las palabras de los sabios de Israel y entender quién es realmente un judío. Para más información sobre esto, escríbenos a caminosdeisrael.com caminosdeisrael.com Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem Shalom Alejem Gracias por ver el video.